¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos, gracias amigos, gracias en el Switcher, gracias en casa por sintonizarnos como siempre, gracias, hoy sí estoy deliciosa, mira, si me como, me empalago, ya con eso te digo todo, con eso te digo todo, pero luego, luego me empalago, ya vamos con las noticias del espectáculo porque Milena Zárate siempre da la hora, una mujer que nunca se queda callada y de verdad no le teme a nada, yo sí le tengo miedo, por ejemplo, pero bueno, el tema está que estuvo el día de ayer en América Hoy y conversó un poquito con las las conductoras y bueno, y explicó pues y dijo que es lo que podría haber pasado con la ruptura del papá de su hija, ¿no? con Edwin Sierra, vamos a escuchar. Está yo estar dando la misma noticia, ya 40, ya estaba cansada, hasta acá ya estaba ya, de verdad, 40 años siempre, no pueden conversar, bonito, anda, toca la puerta, así como yo con mi vecino, vecino, ¿qué está pasando? Cuando me toco en la puerta, oye, vecina, que no sé cuánto, bonito, se conversa, y mis hijos, por ejemplo, cuando voy y salgo y digo, mamá, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿sabes qué? Le digo, vergüenza para... Hijito, ¿saben qué? Vergüenza para mentir, para robar, ¿ya? Para insultar, no, porque yo... Bueno, para esas dos cosas les digo, ¿ya? No para ir a tocar la puerta y conversar bonito, así, eso, para eso no se tiene una vergüenza. Muy bien, estoy lista para ser la nueva conductora de La Casa de los Famosos. Tú me... Bueno, ¿me extrañarías si me voy? No, no lances, no lances. Bueno, solamente eso para contarles que Nicola Porcela podría ser el ganador, este domingo es la gran final, pero te cuento algo que está pasando, pues, él está trotando, así en su elíptica, así como cuando salgo yo a caminar con los brazos así, y de pronto el hijo de Niurka va y le avienta agua en la botella, no sé qué cosa, ahí se ha armado algo bien feo, miren, miren. Hermanito, ¿no? Bueno, ya está, no se olviden de comprar sus entradas para planchando el despecho, ya están a la venta, ¿ah? No se olviden. Muy bien, me voy, cuídense mucho, estoy riquísima el día de hoy. Cuídense hasta mañana, si Dios quiere y si no me voy de viaje. Cuídense hasta mañana, si Dios quiere y si no me voy de viaje.